Se anunció una gira que no esperábamos pero que sin duda nos emocionó, que es el tour que dará Alex Ubago junto a José María titulado Dos Orillas, por lo que realizaron una conferencia de prensa en la que ahondaron este tema y revelaron algunos datos. Pero antes de ver todo eso te recuerdo que te suscribas a este canal para estar al pendiente de noticias de tus bandas, conciertos y festivales favoritos, pero sobre todo para que conozcas nueva música, pero ahora sí vamos a ver lo que nos interesa. Bien, como lo mencioné al principio de este video, Alex Ubago y José María unieron fuerzas para hacer una gira en conjunto, pues ambos que son cantautores y sienten la misma pasión por expresar sus sentimientos en las canciones, decidieron unirse para viajar por el mundo llevando sus creaciones a sus fans que seguramente se sorprendieron con la noticia, pues el talento de estos dos interpreters seguramente llenarán cualquier escenario. Es por eso que realizaron una conferencia de prensa en la que confirmaron que ya están trabajando en los ensayos de esta gira que tiene como nombre Dos Orillas y que compartirán el escenario durante cada presentación, cantarán sus clásicos y así fans de Alex Ubago conocerán la propuesta de José María y viceversa, fans de José María posiblemente van a conocer la propuesta de Alex Ubago. Confirmaron la fecha en la que se presentarán en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, que no voy a revelar para que estés al pendiente de este canal y de mi Instagram, pero algo que sí confirmaron es que será una gira muy ambiciosa, pues a pesar de que podríamos pensar que son cantantes de baladas en las que podría hacer el escenario y música muy sencilla, pues será todo lo contrario, pues invirtieron mucho en la producción y obviamente en la música, que tendrán una banda completa y están trabajando a marchas forzadas ambos cantantes y músicos para dar al público un concierto como se lo merecen, que lo repito, se presentarán en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, además de que estarán en otros estados de la República Mexicana y obviamente otros países, así que sin duda podemos disfrutar de su música que en verdad vale mucho la pena, por lo que ve guardando dinero para estas presentaciones, que no se van a grabar ni nada de eso, serán conciertos únicos en los que podrás tener muy buenos recuerdos, pues desde la conjunción que tienen en la conferencia de prensa, parece ser que la llevarán al escenario, se llevan muy bien y pinta para que sea un éxito, y Alex Ubago confirmó que hasta parecerá un cantabar entre amigos, pues el chiste de todo es divertirse, se ven muy emocionados y no es para menos, pues es la primera vez que ambos hacen algo así de grande, y que con el apoyo de sus respectivos clubes de fans, tendrán un muy buen resultado, pero ahora dime que opinas de la unión de estos talentos de José María y de Alex Ubago, gracias por ver este video, no olvides dejar tu like, compartirlo con fans de estos cantantes, y en mi Instagram te dejo algunas fotos más de esta conferencia para que las vayas a ver, gracias por reproducir este video, es muy importante que te suscribas y nos vemos en la próxima. Gracias.